Si usted busca comenzar su propio negocio, hay organizaciones que pueden asesorarle. Si vamos con Alejandra Quesada, nos dice dónde encontrar esa ayuda. Así es, y aquí en Modesto se llama Opportunity Stanislaus, una red de consultores de negocios gratuito que le da herramientas para que no sólo abra un negocio, sino que lo mantenga exitoso. De acuerdo con información del Censo 2023, casi el 7% de los negocios en el país son de propietarios latinos, aunque en el Valle Central de California este número podría ser aún mayor. Ahorita nosotros servimos a cerca de mil clientes al año. Cerca del 50% de todos nuestros clientes vienen de la comunidad hispana. Para iniciar ese negocio, usted debe estar bien informado. En Modesto, el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios Opportunity Stanislaus ofrece clases y consultoría para lograrlo. También tenemos entrenamientos que ofrecemos cada mes en muchas diferentes áreas, como social media marketing, financial projections, los clientes que necesitan ayuda con su plan de negocios y muchas otras cosas que tenemos en nuestro website. Y no es sólo para iniciar el negocio, sino también para mantenerlo. Un negocio que tiene un plan va a poder hacer sus ajustes en un tiempo adecuado para que en caso de que la marqueta cambie o que ellos decidan de que tienen que hacer ajustes a cómo ellos manejan su negocio, lo pueden tener escrito, pueden entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y hacer los ajustes para que puedan seguir sobreviviendo. Lo que nosotros notamos después de la pandemia era que los negocios que no tenían un plan, muchos no sobrevivieron. Ese es el caso de Daniel, un contratista que se ha servido de Opportunity Stanislaus para crecer su negocio desde hace varios años. Ellos nos han estado ayudando a crecer. Ahorita estamos trabajando con un entrenador de empresas. Ellos vienen, miran cómo estamos trabajando nuestros sistemas y nos ayudan con su experiencia en qué áreas podemos mejorar. En junio próximo, Opportunity Stanislaus tendrá un curso para nuevos emprendedores en donde les ayudarán a descubrir si su idea es factible y cómo llevarla a la realidad. Como decíamos, toda esta ayuda es completamente gratis. Para saber en dónde está el centro más cercano a usted, visite nuestras plataformas digitales. En Modesto, Alejandra Quesada, Telemundo.